Recorriendo kilómetro tras kilómetro, seguimos descubriendo las historias y las vivencias de la gente de mi pueblo. Seguimos el recorrido por los fantásticos e imponentes paisajes jujeños, llegamos hasta la localidad de Humahuaca, cuyo nombre deriva de la denominación de una nación de originarios que habitaban esta región, los Humahuacas. ¡Gracias! 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 En la colina de Santa Bárbara, frente a la plaza principal de Humahuaca, nos encontramos con el monumento a los héroes de la independencia, una magnífica obra que se ha convertido en la viva imagen de esta localidad. El imponente grupo escultórico, obra de Ernesto Soto Avendaño, fue originado con motivo de homenajear al ejército argentino del norte, que combatió un total de 14 batallas en Humahuaca durante la guerra por la independencia de la nación. El imponente grupo escultórico, obra de Ernesto Soto Avendaño, fue originado con motivo de homenajear al ejército de la nación. El imponente grupo escultórico, obra de Ernesto Soto Avendaño, fue originado con motivo de homenajear al ejército de la nación. Soy Pablo Fiorillo, poeta, investigador folclórico, escritor y fundamentalmente periodista. Nacido en Salta, capital, hace algunos años que falto de Salta, trabajo en Buenos Aires, pero como siempre recuerdo para mi querido pueblo y por supuesto para todas las provincias argentinas, que como siempre trato de brindarle la mayor cantidad de datos posible en lo que es la referencia fundamental del folclórico. Primero como salteño, te imaginarás, como cualquier otro provinciano, es fundamental la música que tiene que ver con lo folclórico. A partir de ahí que uno, en el caso mío, yo he nacido escuchando la guitarra de Eduardo Falú, con los chalchaleros, los fronterizos. Eso era parte de la única música que casi se escuchaba en Salta. Y eso fue también lo que me llevó después a mi actividad como periodista, a hacer cosas que si bien no tenían que ver con el folclore, sino más con la literatura. Yo soy un amante profundo de la poesía. Esa relación con la literatura me llevó también a los poetas salteños que tenían mucho, pero muchísimo, de un hondo sentir folclórico. Hablo de Manuel J. Castilla, de Jaime Dávalos, hablo de Juan José Coll, hablo de César Perdiguero, de José Ríos, de tantos grandes poetas de los cuales yo pude ser algunas veces nunca el amigo, porque soy de una generación mucho menor, pero sí de haberlos escuchado, ser amigo de sus hijos. Y eso para mí fue fundamental para volcarme a lo que ya era la música e inclusive a la investigación folclórica, que me llevó después de muchos años de trabajo a poder conformar todo un mundo de citas y datos que han hecho precisamente a la historia de lo que es el folclore en todos sus ítems, en todas sus ramas. Eso me pareció muy importante como una colaboración a mis colegas. El conocido libro de las efemérides folclóricas argentinas, que tiene que ver con esa base de datos y citas, como te decía hace un rato, donde voy contando los distintos aspectos de las cosas que tiene el folclore, no solo el musical, sino en todas sus ramas, inclusive hasta las películas argentinas que tienen que ver con lo folclórico, el teatro criollo, por supuesto, y así hicimos toda la vida de muchos domadores, gente que tiene que ver con el baile, y me llamó mucho la atención que en ese caso no había un libro, un libro base que hable, por ejemplo, de los domadores o los jinetes argentinos, y tampoco había un libro que, hasta el día de hoy, que hable de los bailarines. Nosotros nos quedó en el recuerdo la figura del chúcaro, pero después del chúcaro uno desconoce a otros famosos bailarines. En este caso yo traté de sacar a luz a muchas de estas gentes, inclusive a algunos que viven todavía, con bastantes años en su haber, pero están. Y eso fue la necesidad que yo sentí de que ellos tenían que figurar un libro, alguien lo tenía que recordar. Y eso fue la idea entonces del libro de las efemérides folclóricas. No lo veo mal, hay una fusión interesante por parte de la juventud, pero también noto que hay una resistencia por parte del público, que siempre al decir folclore están hablando de tradición, de lo tradicional. Entonces ellos se apegan más a las cosas tradicionalistas que a la proyección que puede brindar la música folclórica. La juventud, por el contrario, los chicos hacen lo posible por gustar, porque, por ejemplo, la inclusión de la batería en los grupos folclóricos ha dado buen resultado dentro de la juventud. A la gente grande tal vez no le guste, pero dentro de toda esa fusión me parece interesante. Pero también creo que con el tiempo, no mucho tiempo más, van a volver a ver ejemplos de grupos que dentro de lo tradicional serán muy fuertes. El ejemplo de los manceros, con más de 50 años de vida, dan la muestra de lo que te digo, porque me parece que la gente ve lo tradicional, la raíz folclórica, el origen del sentir folclórico musical. Con todo mi corazón salteño, con todo esto que uno se fundamenta en el noroeste argentino, donde para mí la Rioja forma parte, y no de cuyo, como algunas veces dijeron, yo pienso que somos tan hermanos la gente del noroeste, con el mismo sentir de lo que hace a lo folclórico, a lo musical. Tenemos todo eso que nos hace tan bien, que nos gusta tanto, y hermanados en ese sentir, lo mejor para todo, para toda la gente, que siempre está con gente de mi pueblo, y especialmente para vos el abrazo grande de este salteño. Queremos invitarlos para que nos acompañen en nuestros próximos programas, donde seguiremos descubriendo nuestro país, la región y nuestra provincia. Por hoy, dejamos atrás nuestro recorrido por diferentes lugares, algunos muy conocidos, otros extraños y casi mágicos, y nos vamos para regresar muy pronto, y con la convicción de seguir recorriendo y reflejando la vida, la esperanza y la valiosa historia de cada uno de los habitantes de la Rioja y de nuestro país, la gente de mi pueblo. Mi nombre es Leandro, soy integrante del grupo Brisas del Norte, acá estoy con Nicolás, identista del grupo, yo toco la guitarra y canto, soy Oriundo de Córdoba, él es de Tartagal, de Salta, estamos festejando el carnaval aquí en Jujuy, la verdad que lo estamos pasando muy bonito, y le queremos dedicar un tema a la gente de la Rioja, y al programa gente de mi pueblo. Bien arriba, ¡vamos! 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 Gracias por ver el video.